Hola a todos, en este video voy a referirme a tres de las obras de Miriam Shapiro, una de las principales exponentes y pioneras del arte feminista. Nacida en 1923 y durante el boom del expresionismo abstracto y el minimalismo, Shapiro expandió el tipo de materiales con los que se trabajaba comúnmente en el arte para incluirlos utilizados en la artesanía, creando piezas con escenas domésticas que resumen una vida en defensa de los derechos de la mujer en un intento de redefinir la abstracción más allá de los movimientos dominados por los hombres en el siglo XX. A pesar de conseguir un relativo éxito con su obra, Shapiro experimentó en carne propia la discriminación de género que sufrían las mujeres de la época en la esfera del arte, convirtiéndose en una de las primeras artistas en utilizar software informático en las artes visuales, creando piezas que son icónicas para el movimiento feminista. Como su bien desconocida obra OX de 1967, en la que superpone una letra O sobre una X realizadas a partir de figuras geométricas computarizadas que recrean los órganos genitales femeninos. Citando, Shapiro quería validar las actividades tradicionales de las mujeres, conectándose con las mujeres artistas desconocidas que hacían colchas que habían hecho el trabajo de mujer invisible de la civilización. Quería honrarlas. Como activista, por el mismo reconocimiento y respeto por ella y sus contemporáneas, colaboró con Judy Chicago durante la década de 1970, donde fundaron el primer programa artístico feminista de Estados Unidos en el The Art Institute de California. Y junto con otras 28 mujeres realizaron la muestra Woman House, donde expone su obra Dollhouse de 1971. Ante más de 10.000 visitantes, dicha pieza fue descrita por la propia artista como una obra que presenta la belleza, el encanto y la supuesta seguridad y confort de un hogar, con los terrores innombrables que existen dentro de sus paredes. Otro gran aporte de Shapiro al universo del arte feminista es la creación de la categoría Femag. Shapiro incorporó elementos de artesanía y arte bajo como la costura, que habían sido excluidos del ámbito del arte fino y que simplemente se describían como trabajo de mujer. Al combinar y ensamblar estos materiales y procesos con elementos visuales, tomados del arte canónico y de los viejos maestros, ella buscó elevar estas tradiciones feministas y colocarlas junto con la pintura al óleo y el dibujo clásico como iguales. El concepto estético se puede apreciar entre las numerosas piezas en forma de abanico decorativo, como una casualidad y cualidad positiva, luchando contra el esnovismo artístico que desde hacía tiempo había desestimado la decoración como un signo trivial de arte o artesano inferior. A menudo, con asociaciones de feminidad, incorporando colores brillantes, patrones geométricos y materiales táctiles en sus composiciones, creó obras que eran recargadas sin complejos, pero también las inventó con alusiones a las bellezas tradicionales para formar híbridos cuyo pedigría artístico no podía ser imaginado. Además de crear un camino para ella y sus colegas, trabajó para resucitar las reputaciones de mujeres artistas que habían sido olvidadas o despedidas por los historiadores de arte, a pesar de la importancia de su legado, Shapiro sigue siendo una artista poco conocida, una artista que le hizo frente a la discriminación de género con una estética temática y técnica de vanguardia, una visionaria que miró más allá de lo establecido reflejado en su obra.